Hasta la fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen Sí, como tú y tu boda falsa Eugenio Derbez le confesó a Jordi Rosado Información que se ha difundido a través de medios de comunicación Acerca de su supuesta boda con la gran actriz Victoria Rufo Y aclaró que en realidad, esa boda no tuvo ninguna validez ¿Quién va a ser el padre? Pues este... A ver tú, fulano, Marcial Casale En la entrevista con Jordi Rosado, Eugenio Derbez reveló El nombre de algunos amigos y conocidos que asistieron a esta reunión Entre ellos nombró al actor, Marcial Casale, quien fungió Como el sacerdote para poder oficiar este evento Una fiesta de disfraces tipo boda Y ahí le entregó el anillo, hacemos una ceremonia padre Ahora Casale, a través de una entrevista, confirmó todo lo dicho por Eugenio Derbez Marcial platicó que Eugenio les dijo A él y a varios amigos que quería darle el anillo de compromiso a Victoria De una forma especial y romántica Yo sí te doy nombres porque yo sí tengo la verdad en mi boca Marcial Casale es un actor Marcial comentó que él no sabe si Victoria Rufo lo sabía o no Pero que era bastante obvio que cuando llegó y le pusieron el vestido de novia Además de que el lugar no estaba certificado Y que no servía para casarse por la iglesia Era obvio que nada era cierto Marcial Casale trabajaba conmigo en mi show Ponía el sonido, cargaba las cosas, era como nuestro técnico Marcial platicó que él se disfrazó de sacerdote Que él ofició esta presunta ceremonia En la que no existieron ni los elementos sagrados Ni los elementos que necesita una misa católica Probablemente él le pusieron un mantel y simplemente dijo Eugenio, Victoria, los declaro marido y mujer Se pueden besar y listo No tenía nada de real Y Marcial agarra y dice, ok, Victoria lo conocía de años, años Sabía quién era perfectamente Más detalladamente Marcial comentó No había agua bendita, ni lazo, ni firma No hubo pláticas prematimoniales, ni nada No hubo lo que es una ceremonia No nos hagamos al cuento Casale explicó que en aquella época Era muy, muy amigo y muy cercano de Eugenio Derbez Que realmente ese evento fue una cosa de cuates Como que mucho jajaja, jijiji, yo soy el sacerdote Tú el DJ que pone la música Eugenio Derbez el novio Victoria la novia Y listo Han pasado ya más de 20 años Desde que se mencionó que esa boda No había sido para nada cierta Y es que incluso Marcial no quería meterse en contratiempos Así que habló con un verdadero sacerdote Ya que varias personas le dijeron Que hasta lo iban a excomulgar Sobre esto Casale mencionó A mí me decían, es que los vamos a excomulgar Y yo pues no quería eso Yo hablé con un padre y me dijo No te pueden excomulgar porque no hiciste nada Llevo casi 30 años de casado con mi esposa Tengo dos hijos y ambos los estamos educando en la religión Para mí no fue un engaño A mí no me pagaron Yo jamás me prestaría a eso Soy un actor íntegro Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chícate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye